Al menos 38 personas han muerto en el departamento de Córdoba a corte de febrero en accidentes viales, indica el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Frente al mismo periodo de 2021, se observa un incremento de las muertes en accidentes de tránsito del 18%, indica la entidad. De los 38 fallecidos por siniestros viales en este departamento, 32 eran usuarios de motocicletas, representando un incremento del 39.1%, toda vez que para el mismo periodo del 2021, fueron 23 los motociclistas fallecidos. De igual forma, han muerto dos usuarios de bicicletas, un peatón y dos conductores de automóviles. Del total de fallecidos, 34 eran hombres y cuatro mujeres. La mayor cantidad de víctimas estaban en el rango etario de entre 20 a 35 años. Por municipios, Montería es el que más fallecido registra en los dos primeros meses del 2022, con un total de 11 fatalidades y un incremento del 57% respecto al año anterior. San Pelayo, La Apartada, San Bernardo del Viento, también son municipios donde se observa un incremento de las muertes en siniestros viales en este 2022.